Ucrania prometió el viernes la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva. Durante el primer aniversario del conflicto armado más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que su país ha inspirado y unido al mundo y calificó a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol de capitales de la invencibilidad. El principal resultado es que hemos resistido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Actualmente numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y según estimaciones occidentales el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000. Mientras tanto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. Desde el comienzo de su brutal guerra, Putin no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos. En lugar de dividir a la Unión Europea, no se encuentra unidos y decididos a permanecer junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Alemania está firmemente al lado de Ucrania, hoy y en el futuro. Porque no son nuestras entregas de armas las que prolongan la guerra. Cuanto antes se dé cuenta el presidente de Rusia de que no logrará su objetivo imperialista, mayores serán las posibilidades de un pronto fin de la guerra. Putin lo tiene en sus manos, él puede poner fin a esta guerra. Ucrania no está ni estará sola, porque defiende también los valores de libertad y democracia sobre los que nació la identidad europea y que representa los fundamentos del derecho internacional, sin los cuales solo contaría la fuerza militar y cada estado del mundo entero correría el riesgo de ser invadido por su vecino. No podemos permitirlo y es nuestro deber trabajar para lograr la paz. Por su lado, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa, para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores. La banda de las fearantes 무대 La banda de las pesas La TOMCon La luz La Unidos La parte La paz La comaduca La pesos LaATHER